¡Oh, Jesús! Bota de agua en un cristal Como un fuego que se apaga lentamente Como una canción sin inspiración Como un pajarillo herido que se muere Si tu mano no me guía Yo no tengo dirección Si tu aliento me faltara Moriría mi corazón Yo no sé ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Yo no sé Caminando cabismalco Sin saber a dónde ir Soportando el peso de mi propio mar Yo no sé ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Yo no sé Caminando cabismalco Sin saber a dónde ir Si tu aliento en el peso de mi propio mar Y en la prueba Sintiendo que la angustia Me cadena No tenía razón de ser Alejado de la fe Ignorando camino Jesucristo Desdichado eternamente Sin sentir tu salvación Como un traje de miseria Prisionero del error No, no, no Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Yo no sé Caminando cabismalco Sin saber a dónde ir Soportando el peso de mi propio mar Yo no sé Yo no sé ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Yo no sé Yo no sé Caminando cabismalco Sin saber a dónde ir Soportando el peso de mi propio mar Soportando el peso de mi propio mar Un saludo Soportando el peso de mi cuerpo Si no sé Si no sé Si no sé Yo no sé Si no sé Caminando cabismalco Sin saber El querer